Eduardo Pérez Jiménez, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, fue reconocido como el visitante 100.000 del Programa de Visitas Guiadas al Campus Central de Ciudad Universitaria. Es muy afortunado que seas tú quien recibe este reconocimiento, precisamente porque como nos lo has comentado, has hecho esta visita en varias ocasiones, te gusta mucho, tiene un alto significado para ti, así que qué bueno que seas tú. Tras agradecer la distinción, Eduardo Pérez comentó que desde que ingresó a la carrera de filosofía, ha realizado más de 15 recorridos de este tipo, solo o en compañía de amigos y familiares. Empecé cuando ingresé a la carrera, me llamó siempre la atención la historia de la UNAM, sus murales, su arquitectura, sus edificios. Y como fue pasando el tiempo, me enteré de las visitas guiadas que hacía al Campus Central, y no lo pensé dos veces. Asistí y desde la primera visita guiada quedé muy satisfecho, aprendí mucho, quedé muy contento. La UNAM tiene espacios y obras declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural, y desde 2010 cuenta con el Programa de Visitas Guiadas, que tiene como objetivo dar a conocer sus recintos culturales y su valor en la arquitectura, el urbanismo y el diseño del paisaje. Luis Arnal Simón, secretario técnico del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad Universitaria, subrayó la participación de los estudiantes universitarios en las visitas guiadas. Nos apoyan alumnos de 10 facultades que están haciendo el servicio social o que están motivados también para hacer estas visitas, visitas que se dan en varios idiomas, el señor secretario, en inglés, en francés, a veces hasta en japonés, por ahí tenemos. Y alemán. Las visitas guiadas son gratuitas para la comunidad universitaria y tienen una cuota de recuperación para el público en general y turistas. Para TV UNAM, Frida Islas.